253 millones de dólares será el costo de traslado, construcción, equipamiento y funcionamiento de la nueva sede del Instituto Oncológico Nacional en la Ciudad de la Salud, en la vía Centenario. Con esto, miles de pacientes podrán ser atendidos en instalaciones más amplias y con un equipo de última tecnología. Responde a una clara visión del país que ha puesto la agenda de salud en primer plano, de modo tal de que la estrategia de salud nacional sea establecida y fundamentada en criterios aceptados por los subsectores de salud. Cuenta con un plan médico funcional pensado para unos 25 años. Tendrá 30.000 metros cuadrados de construcción cerrada, sin contar áreas de estacionamientos. Este será un hospital integrado e independiente. El acceso directo al hospital dependerá de un acuerdo al que deberá llegar el presidente de la República, Juan Carlos Varela, con los residentes del área revertida. De lo contrario, los pacientes se verán en la obligación de utilizar la ruta existente. Yo tengo mucha fe de que vamos a llegar a un acuerdo con los residentes de las áreas revertidas para buscar una salida en común al problema de los accesos a la ciudad de la salud. Y la creibilidad, sin duda alguna, también ayuda porque lo que estamos haciendo hoy, el único interés es mejorar la atención a los panameños y panameñas con este proyecto. Entonces, de esa forma, yo creo que usando esas dos palabras vamos a llegar a un acuerdo y vamos a hacerlo con respeto, sin imposiciones. El nuevo oncológico contará con un equipo especializado, 250 camas hospitalarias, 10 quirófanos, una sala de espera para los familiares de los pacientes y 100 sillas de quimioterapia. Aunque sea un sistema parecido al llave en mano, no se va a colocar ni un solo equipo que no sea el que los médicos del oncológico hayan aprobado y aceptado. Se espera que la obra sea finalizada en 2017, el mismo tiempo en que deberá ser entregada a la ciudad de la salud, cuyo costo es de 517 millones de dólares. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.